Hoy por la tarde, si no besé Carmela compadre Y si tiene una chance que me hable, porque quiere invitar la semana Estaba sopada, el domingo que andaba en el baile Me encontró bailando con la Mari, y ya no me le pude soltar Hoy por la tarde, si no besé Carmela compadre Porque andaba bailando con Mari, y me lloró besito a la madre Y ya no me le pude soltar Hoy por la tarde, si no besé Carmela compadre Y me lloró besito a la madre, y ya no me le pude soltar Hoy por la tarde, si no besé Carmela compadre Y si tiene una chance que me hable, porque quiere invitar la semana Estaba sopada, el domingo que andaba en el baile Me encontró bailando con la Mari, y ya no me le pude escapar Hoy por la tarde, si no besé Carmela compadre Hoy por la tarde, si no besé Carmela compadre Hoy por la tarde, si no besé Carmela compadre Hoy por la tarde, si no besé Carmela compadre Por la tarde, si no besé Carmela compadre Porque andaba bailando con Mari, y me lloró besito a la madre Y ya no me le pude soltar Hoy por la tarde, si no besé Carmela compadre Porque andaba bailando con Mari, y me lloró besito a la madre Y ya no me le pude soltar ¡Andale!